Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video, el formal oficial, pues hoy el grupo se dirigió aquí a venir a la aldea Unión a dar unos víveres, pues aquí le van a hacer la entrega a doña Nymf. Bueno, doña Nymf es parte de Bichondez, le hago la entrega de esta bolsa de víveres, se lo manda de todo corazón y me dice que le quisiera saludar o comentarle algo, lo puede hacer ahorita de nosotros. Bueno, también aquí le pongo, aquí tenemos a nuestra guía, ella es, pero Dios no me... ¿Y cómo se llama? Mi nombre es Ester, bueno amigos, aquí estamos con nosotros, le hacemos esta entrega de víveres a doña Nymf y los invito a que si no se han suscrito, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y un saludo a nuestro amigo Luis y éxitos y bendiciones en lo que hace diariamente.